El reconocido cantante, compositor y acordeonista colombiano Omar Gélez, conocido por su participación en Los Diablitos, falleció a los 57 años en Valledupar debido a un problema cardíaco mientras hacía ejercicio. Tras su muerte admiradores se reunieron en la clínica para rendirle homenaje. Gélez, quien fue rey vallenato en 1989, fundó Los Diablitos en 1985 junto a Miguel Morales, alcanzando gran popularidad con éxitos como Los Caminos de la Vida. A partir de 2004 continuó su carrera con la gente de Omar Gélez, según reporta EFE. Su última actuación fue en un concierto en Bogotá, donde recibió un emotivo homenaje de Silvestre Dangondi y otros artistas. Gélez dejó un legado musical importante incluyendo éxitos como Tarde lo conocí, y Una hoja en blanco.